Hola, ¿qué tal? Correo al saludo, soy Mario Rodríguez desde Vida Divina Colombia. En esta oportunidad quiero enseñarte cómo solicitar la activación o cómo activar tu cuenta de Backoffice de Paylution, del Banco MetaBank, para poder recibir tus comisiones. Recordemos que esto se realiza una vez que tú has verificado tu cuenta, enviando tu fotocopia de documento de identidad, la foto de tu documento de identidad por ambos lados y tus datos completos a verifi.arroba.vidadivina.com. Una vez que ya haya sido verificada tu cuenta y hayas generado la primera comisión, bien sea por venta a través de tu página o por una afiliación, te va a llegar un correo idéntico a este de la página del correo notification.arroba.paylution.com, donde dice Welcome to tu nombre, o sea, Bienvenido a Paylution, y nos vamos a identificar por un, llamémoslo, un lugar que se llama Activate Account. Vamos a clicar sobre él y vamos a seguir las instrucciones que te voy a indicar a continuación. Una vez que tú cliques sobre Activate Account, te va a aparecer una pantalla muy parecida a esta, si no esta misma, donde te va a decir ID de membresía. Tú vas a colocar tu ID, que recordemos tu ID es tu código de socio, tu código de franquicia de vida divina, y le vamos a dar Continuar. Una vez que le demos a Continuar, nos va a aparecer una pestaña como esta, donde tú vas a elegir, que es una cuenta individual, vas a verificar tu nombre, que ya viene desde la configuración de vida divina, tus apellidos, tu número telefónico, tu número telefónico lo vas a colocar, el número celular, el mismo, lo repites, tu fecha de nacimiento, tu sexo. Tu domicilio debe ser completo, tu país, tu estado, provincia, para Colombia y el departamento, tu dirección correcta, completa, verificada, tu ciudad y tu código postal. De cada ciudad, a través de internet, puedes conseguir el código postal de tu ciudad, o en caso contrario, colocas seis ceros. Bien. Una vez que le das Continuar, ya que has colocado tus datos de dirección y verificado tus datos, le das Continuar y te va a enviar a una pantalla como esta, donde vas a verificar tu correo electrónico, no hay problema, ya está ahí. Vas a colocar una contraseña, que va a ser tu contraseña de acceso a PayLution. Debe ser una contraseña segura, de seis a quince caracteres, números y letras preferiblemente. Recuerda que es la contraseña de acceso a tu banco, tu usuario para acceso a tu banco. Entonces, siempre es recomendable que sea una contraseña segura, ¿verdad? Entonces, la que escribes acá, la confirmas que no pase de quince caracteres, porque si te pasa de quince, te va a marcar error, ¿verdad? Vas a elegir dos preguntas de seguridad. Aquí, una que te va a pedir el nombre de tu padre, el segundo nombre de tu madre, o el nombre de tu mascota, o el nombre de tu maestro favorito, de tu actor favorito, etc. Tú vas a elegir una que con solo preguntarte te la recuerdes y la vas a colocar ahí, aquí vas a dar la respuesta. Recuerdo que la respuesta, lo ideal es que sea solo en minúscula, para que después no haya problemas. Porque recuerda que estas dos preguntas de seguridad, cuando tú vayas a realizar una configuración en tu back office de Paylution, siempre van a ser requeridas. Lo ideal es que sea una contraseña fácil, un nombre que tú recuerdes fácilmente, para que no tengas problemas después. Bueno, para que no olvides qué fue lo que contestaste. Igual aquí seleccionas otra pregunta, el color de tu auto, tu marca de auto favorito, etc. Ahí en la página te va a presentar las opciones, tú eliges la que recuerdes a primera vista. Y la colocas ahí la respuesta, seleccionas qué pregunta quieres que te pregunte en la plataforma. Y luego acá colocas tu respuesta, una respuesta clara, sin carácteres raros, sin eñes. O sea que tú la puedes recordar fácilmente, bueno. Y aceptas los acuerdos de condiciones de Paylution y le das continuar. Una vez que le das en confirmar o continuar, te va a llevar a una página como esta. Una página como esta, donde ya es tu backoffice de Paylution. Aquí va a aparecer los fondos que tengas. Recuerde que debes tener fondos para poder solicitar tu tarjeta. Recordemos que puedes hacer transferencias bancarias cable gráficas, lo cual se va a explicar en otro video. Pero lo ideal es que tú solicites tu tarjeta Paylution. Cuando ya tengas suficiente, más de 5 dólares de ingreso acá, para solicitar tu tarjeta Paylution. Lo cual se explicará en otro video. Acá tú vas a tener, pues, solicitar transferencias. Cuando solicitas tu tarjeta y registra tu tarjeta, puedes colocar que quede carga automática. O sea que el dinero que te pague Vida Divina pase directamente a tu tarjeta y no se quede en tu cuenta. Ya si por cuestiones de seguridad prefieres cada que vayas a retirar a hacer un cargo a tu tarjeta, no hay problema. Se puede hacer. Vas a ver acá tus herramientas de cambio de idioma, de actualización de perfil, etc. Y eso es todo. Eso es todo básicamente. Una vez ya estás activo, entonces pasas al siguiente paso que es activar tu tarjeta. Que ya es un video aparte, que lo voy a estar haciendo próximamente. Para que puedas hacerlo de la mejor manera. Adicionalmente, quisiera comentarles que lo ideal es que abras esta creación de esta cuenta a través de navegadores como Mozilla, Firefox o Internet Explorer. Ya que a veces Google, el navegador Google Chrome, a veces genera un tipo de problema por abrir el formulario. No sé, sea algo de Flash Player o algo así. Un gusto haberte colaborado con eso. Cualquier duda pregunta, ponte en contacto con la persona que te compartió este video. Y éxitos en tu proyecto de Vida Divina. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!